Sabine Musier es una de las grandes villanas de telenovelas y tiene dos telenovelas donde acaba con dos personajes de la misma manera y ambas historias son producidas por Angelinesma. En Abismo de Pasión, Sabine Musier interpreta a Carmina y ella ahoga al personaje de Esmeralda Pimentel a Kenia porque esta descubre su secreto y se lo va a contar a Augusto ya que Kenia está enamorada de Augusto y le conviene que este deje a Carmina. Pero Carmina Boubier no va a permitir esto por lo que decide acabar con Kenia, la golpea en la cabeza y la ahoga en el cenote. Allí deja su cuerpo hasta que es descubierto muchos capítulos después. Yo sí puedo darle a Augusto el hijo que tú nunca pudiste darle. ¡Cállate! ¡Cállate maldita imbécil! Luego en Que te perdone Dios, Sabine interpreta a Macaria, una sirviente muy sexy que tiene romance con el patarón, con Fausto, que es interpretado por Sergio Goidi. Pero este hombre no tiene una sola mujer, no solamente tiene a Macaria sino que tiene a varias y una de las principales enemigas de Macaria es Jimena, interpretada por Laisha Wilkins, quien tiene una gemela llamada Daniela y de la cual también Jimena quiere deshacerse. Así que un día Macaria y Daniela se cruzan pero Macaria la confunde con Jimena, comienzan a pelear y también acaba con la vida de esta mujer creyendo que es Jimena, la toma, la mete en el río y allí acaba con su vida. ¿Pero tú qué haces aquí? Fausto va a cumplir su promesa. No nos va a quitar, se va a ir conmigo maldita. Oye pero yo no soy Jimena, escúchame por favor. ¡Cállate a la hormiga! ¡Chállate a la hormiga!